Ahora vamos a preparar unos espárragos con jamón, que me parece que es una forma estupenda de comer esta verdura y que queda muy rica. Vamos a empezar quitándole la parte más fibrosa a los espárragos. Es tan sencillo como doblarlos y por el sitio que partan, esa parte la vamos a retirar. Después los colocamos en un bol, añadimos un poquito de pimienta negra al gusto, un chorrito de aceite de oliva y los frotamos para que se impregnen bien del aceite. Y después es tan fácil como ir poniendo el jamón alrededor de cada uno de los espárragos y listo. Y esto lo vamos a hacer lo mismo con todos. Una vez que los tengamos así nos los vamos a llevar a la freidora, los colocamos dentro y los vamos a hacer en el menú veggies o verduras a 200 grados 5 minutos. Cuando estén listos retiramos de la freidora a un plato y ahí veis la pinta que tienen. A mí me encanta como quedan, me parece que están súper ricos y además me parece una forma estupenda de comer verdura. Y hasta que ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Y poco más me queda por deciros que nos vemos en unos días con nuevas recetas. ¡Hasta luego familia! ¡Hasta luego familia!